Miren amigos, es el, el, perdón, el libro del 2018 y este es el libro que me acaba de llegar, del 2022 Es el mismo, nomás es la edición 75 Que les quería enseñar, es de la señora esta, que de la, del, de la moneda del dólar Del 2000 P, hay una que vale, que es 2000 P también, pero hicieron 767 millones Si valen, que sea MS, vale 5 dólares Tail Feathers, vale 5500 Si no, 3000, ah no, perdón, hicieron 5500 y vale 3000 dólares Este que año, voy a comprarlo con el otro, es de 2022 Ok, vamos a ver este Cuanto vale, 3 sisters, estará arriba Ok 3 sisters, great love Que arena está 2013 Parece que esa nota va a decir cuanto vale Entonces quiere decir que el otro está más Más evolucionado, más este, más fancy Pero aquí no te dice el Sacaguagua Creo que se llama Sacaguagua Veloz Nomás te dice la historia aquí, pero para leerlo se va a hacer el video bien larguísimo Bueno, lo que es que ya te toman una vez es esto Hicieron nada más 5500 y valen 3000 dólares, pero tiene que ser MS65 Estaba yo leyendo aquí Dice que tienen distintos acabados Cuando la hicieron, cuando la encuñaron Tienen que fijarse en la nota de las 2000 P Son los que valen 3000 dólares Hay unas que si valen 5 dólares, como pueden ver aquí Son 2000 P Y 100 o 763 millones Te valen 5, no van a sacar una que es 2000 P Y piensan que vale Que vale 3000 dólares Ok Si a Tail Feathers La verdad no, que significa la A 2000 P Good Care Presentation Finish Finish, perdón Parece que hicieron 5000 Y vale 500 Tengo que investigar bien eso Pero A ver, vamos a comprarles en el otro lado 2016 ¿Dónde están los números? Aquí, 2017 Sicoya Yo tenía un amigo en Texas que se llamaba Sicoya Era, era indio, creo No sé, no, nunca le pregunté ¿De dónde? Veo que era indio nativo de aquí Se llamaba Sicoya Miren aquí este nombre de Sicoya A ver, pero aquí no sé si tengo el Sicoya Este es el nuevo Si, están un poquito diferentes Mira, aquí no me tiene Washington Madison A ver aquí abajo Monroe Adams Jackson Bambura Si, están bien diferentes En 4 años si cambiaron mucho La única diferencia que les he visto yo Estos que Subieron de 3 dólares a 3.50 Estas monedas Mira Estas monedas de dólar Lo que subió en 4 años Nada más fue 5 dólares Perdón, 50 centavos Casi la mayoría vale En este libro de 2018 Vale 3 dólares Y en este Y ya actualizado en el 2021 Vale 3.50 Las quiero enseñar aquí Estas si valen 5 dólares En el ¿Cuáles son? En algunas especiales ¿Eso qué? Porque la mayoría de las otras Que Están así Vale 3 dólares Aquí están Pero tiene que ser MS 65 3 dólares 3 dólares Y lo único que cambia Lo que subían Por decirlo así Lo que subían En 4 años Fueron 50 centavos No sé si vieron mi video Que hice de estas MS 63 Se le acerca a este Miren Este es Si no es MS 63 Es lo más parecido Que van a poder hallar Este Son un circulado Se las compré así En este Un rollo de 25 dólares Y este es el Un circulado MS O lo más que se le parece Necesitamos llevarla O yo Necesitaría llevarla A donde las ponen El plastiquito A que las certifiquen Pero dicen que no es nada barato Aparte que no sé Donde las certifican Y no sé si valdría la pena Certificarlas Porque Aquí está MS 65 Vale en 3.50 Si te sale la certificada Como unos 10 dólares Pues ya Aparte de lo que te costó Este Pues van a ser 15 dólares Y te van a dar 3.50 O sea que A menos que sea muy rara O muy barato La certificada Te conviene hacerlo Si no No sé Para los que no sepan Que es certificar Es esta Es una como esta Es 2013 Tengo una que me regaló Mi hija ya Es igual que esta Pero esta yo la compré En Texas Esta es la certificación Aquí te dice Información de la moneda Y esta es MS 69 Es un dólar Si miren que no tiene Nada de defectos Está bien Bien hecha Y es lo que hace Valer más Que tenga Esa que está certificada Aquí Es que era la abierta Tengo años Que no la abro Que no la abierta Nomás la compré Y la guardé Está certificada Por NGC NGC Esto es lo que vale Para certificarlas Este es MS 65 Vamos a ver Cuanto vale MS 65 65 Ah caray ya me pase Ahí están los dedos Aquí están los dedos Y que va a estar aquí Los dedos Vamos a ver Hay muchos No Basta Correla Aquí Para encontrarla Voy a tener Que durar mucho Es que mejor Hacemos otro video Ya les digo Cuanto vale Mejor esta Para que llevan Siete minutos Del video Aquí me voy a hacer otro